Gracias por ver el video. La primera vez que escuché tu nombre fue en las protestas en apoyo a los estudiantes secundarios el 2006. También recuerdo que ese día gritaron los nombres de Daniel Menko y de Alex Lemum, pero para mí, Claudia, quedó tu nombre grabado en mi memoria como un sueño insospechado y me pregunté quién eras tú y qué te había pasado. Supo entonces que te habían asesinado en la población La Pincolla el 11 de septiembre de 1998. ¿Qué te acuerdas tú de la muerte de Claudia López? Mira, de la muerte de la compañera, recordamos en la noche que salíamos a la calle, aquí La Pincolla salía todo por recoleta para arriba y salíamos a protestar. Y esa noche, antes de que la mataran a la compañera, habíamos pasado nosotros corriendo con un lote de 20 personas. Los pacos los empezaron a corretearlos y empezaron a disparar. De ese mismo momento se empezaron a cortar los cables de la luz y azotaban por todos lados. Y después a la una ya me avisaron que la compañera había sido asesinada por un paco. Después nosotros fuimos hasta donde cayó la compañera asesinada. ¿Cuándo empezaste a trabajar acá en La Pincolla? ¿Venías una vez a la semana? ¿Cómo era? A mí se me desapareció en el 96, más o menos. Y yo llegué a La Pincolla en el 93, como en el 97 más o menos, se inauguraron los campamentos acá. Hicieron un comité de allegados y se tomaron los dos terrenos. Entre el fondo de acá, que es el fondo de la última hora, ese campamento se llama Los Carromeros. Y al otro fondo de La Pincolla, el campamento Jesús Obrero. Entonces la cabrera llegó a poner agua y llegó a hacer trabajo de construcción. Porque nosotros fuimos a parar casa en media agua, y acá hicimos un lote y ahí nos encontramos con ella. Y tenía una especie de taller con niños. Se me imagina que la verdad quería meterse en el rollo cultural. Querida Claudia, viajé hasta San Bernardo y recorrí tus calles de adolescente rebelde. Supe que habías nacido el 28 de noviembre de 1972 en Santiago, en la clínica de la Universidad Católica. Supe que siempre fuiste una buena estudiante, que te gustaba cantar y escribir, que tu sueño fue el arte. Que primero intentaste estudiar castellano en el pedagógico, pero que finalmente estudiaste en la escuela de danza de la academia. ¿Y cómo era Claudia cuando era chica ahí en la escuela, juguetona, tímida? No, o sea, no era tímida. Ella siempre le gustó un poco el teatro, el arte, así. Creo que hasta los 10 años más o menos, era bien ingenuo, así. No, porque nosotros no le hablábamos nada, a pesar de que yo soy comunista, pero no participábamos ni le hablábamos. Inclusive, en el año 85, ella nació en el 72 o 75, tenía 13 años, resulta que a una hermana mía la detuvieron, le mataron a su pareja, en el Maipú. Ahí recién, digamos, ella como que empezó un poco a darse cuenta de que, claro, nosotros acá opinábamos en contra de Minoche, pero nada más. Sergio, ¿por qué tú como estudiante recuerdas a Claudia López? ¿Cuál es tu motivo? Bueno, yo cuando tuve conciencia de quién era Claudia López, fue cuando llegué a la universidad. Ese mismo año se estaban promulgando las leyes de nuevo financiamiento, el final del gobierno de Lago, y las protestas que aquí se realizaron en la academia, que fueron las primeras manifestaciones, desde esta sede hacia la calle. Recuerdo mucho un lienzo de alumnos que recordaban a Claudia López. Uno empieza a indagar y se da cuenta, empieza a ver la historia y empieza a analizar la importancia que tiene ella como luchadora, pero también es importante, más allá del contexto histórico de quién fue ella, porque también la recuerdo, como recuerdo también a Daniel Menko, a Alec Lemut, a jóvenes como uno mismo que en diferentes años de esta democracia murieron defendiendo ideales. Claudia López se recuerda por su tal muerte, y el hecho de ser joven yo creo que igual atañe a un grupo importante, o sea, de partida un grupo universitario, Claudia López estaba acá, y es un motivo de lucha, es decir, también como lo que te atañe a ti, o lo que es muy próximo a ti, es motivo como de tomar un poco de conciencia, de saber que hay cosas que no están funcionando. Creo que Claudia López sí lo reflejó en su danza, sí lo reflejó en su actuar, y para la gente que es consciente de aquello, o que también conoce algún tipo de lucha, o que activa en un tipo de lucha, también es un incentivo y es como memorable. Un mes después del asesinato de la compañera, hubo una protesta a nivel barrial en la población de Andoyo y en Pudahue. Entonces yo salgo por la ventana junto con mi hermana, y preguntábamos por qué era, mi mamá tampoco sabía, sabía que había muerto una joven, y creo, hace años, un dirigente del PC en la misma protesta en el 98, producto lo que hacen las limógenas, pero de la Claudia López no se hablaba mucho. Mamá me dijo que me fuera para adentro, entonces cerró las ventanas, todo, subió al segundo piso, volví a salir y como que quedó grabado ese nombre, que reiteraba a veces por lo que duró la cuadra de lo que es mi casa, o sea, mi casa en una esquina, de esquina a esquina que pasó la procesión. Compañera Claudia López presente, te bendicaremos, la compañera Claudia López, tu danza rebelde, vivas corazones, entonces como que tantas veces que se retiró la palabra, quedaron como aquí en la casa. No hay pa' que apurarse, la lucha es barato, hay que prepararse, construyendo lento en la calle y sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso, traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, constituyendo, pueblo organizado, vamos. La organización no es perrito faldero de ninguna institución, ya aprendimos la lección, con gestión, nos dan un hueso cagón, para hacernos dependientes. Todos sabemos, Claudia, que llegar a la democracia en Chile ha sido difícil, muchos jóvenes, de hecho, no creen en ella, y por eso no se han inscrito a los registros electorales, prometen mucho, y hacen tan pocos los políticos de palacio. Supe, querida Claudia, que tú tampoco creíste en este sistema, en que muchos son pobres, y pocos son ricos, y que las injusticias se multiplican cada día. Supe que por eso te hiciste anarquista, y quise saber, quise saber más. Ella empezó a criticar a gente que era del partido, porque no... ¿No hacían nada? Digamos, no había mucha coherencia entre las personas que supuestamente participaban, o sea, de los compañeros. Entró en contacto con una agrupación de anarquista, una agrupación de anarquista. Y ella, digamos, ahí encontró que realmente había más coherencia entre lo que decían y lo que hacían. Porque esta gente, o sea, yo sé que ella fue a poblaciones, fue a estar en contacto con la gente más desprotegida, y ahí empezó a, inclusive, a ayudar, a tratar de hacer clases, a tratar de... de... hacer... parece... alfabetizar a algunas personas. Negras tormentas agitan los baños, nubes oscuras nos impiden ver, aunque no se espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llaman de ver, bebiendo aspeciados la libertad, luchemos por ella con fe y con valor, alza la bandera revolucionaria, que llevará al pueblo a la emancipación, alza la bandera revolucionaria, que llevará al pueblo a la emancipación... Bueno, el anarquismo es una corriente política, protestataria, muy radical, que tiene como centro de sus planteamientos una oposición radical al concepto de la autoridad, especialmente a la concentración o la expresión máxima de la autoridad en las sociedades actuales, que se expresa en el Estado, en la jerarquía del Estado, pero también de otras instituciones. Por lo tanto, el anarquismo es una propuesta política de una organización sin Estado, una organización social sin Estado, sin clases sociales, sin instrumentos de represión, en la que los productores autoorganizados sean los gestores directos de todos los aspectos de la vida de los hombres y mujeres en la sociedad. Es una propuesta, tal como yo lo plantear, de tipo libertario e igualitario. Bueno, el anarquismo es una fuerza de izquierda. pero lo único es que ellos, digamos, ni siquiera conciben el Estado como, el Estado organizado, ¿verdad?, como un ente que controle al individuo, sino que tiene que haber una libertad lo más amplia posible y entonces el Estado prácticamente no debería existir en la forma que está estructurado, en que hay cohesión, ¿verdad?, al individuo se lo se le prohíbe, se lo trata de encauzar, se lo trata de controlar de distintas formas. Decía que los comunistas o los socialistas o cualquier agrupación de izquierda en el fondo quería participar del Estado, en algún poder del Estado, o sea, siendo elegidos ya fuera o presidentes o parlamentarios y ellos no estaban de acuerdo con eso, o sea, en una concepción más radical. Hay una suerte de orfandad política en la que quedaron desde el fin de los años 80 vastos segmentos del mundo popular, en particular los jóvenes, sobre todo por el hecho de que los partidos que lideraron la transición a la democracia, la transición pactada que le entregaba el gobierno de la república, llamaron abiertamente a la desmovilización de la sociedad civil, en particular de los sectores populares, dijeron el trabajo ya está hecho, la dictadura se fue, déjenos a nosotros gobernar el país. En ese contexto de desmovilización consciente, programada, deseada por parte de las fuerzas hegemónicas de esta transición, tanto de gobierno como de oposición, en que los sectores populares quedan a la deriva, sin perspectiva política, sin estas escuelas de educación política que de algún modo eran los partidos políticos, y ante la persistencia de numerosos problemas que la transición a la democracia no ha solucionado, sino que por el contrario ha visto que se han agravado, como por ejemplo la desigualdad social, numerosos jóvenes o grupos de jóvenes han creído encontrar en el anarquismo la respuesta a sus instituciones políticas. ¿Por qué estos jóvenes y en general el movimiento popular levanta a sus mártires y los convierte en estandarte, en banderas de lucha? ¿Por qué se hacen esto? Todo movimiento de cualquier naturaleza, sea el movimiento popular o el movimiento nacional, de mujeres, de progistas, necesita íconos, necesita referentes, necesita en algunos casos mártires, son banderas de lucha. En el caso del anarquismo hay detrás de sus postulados una propuesta de tipo ético, de tipo moral que es muy importante dentro del conjunto de proposiciones que el anarquismo formula. muchas veces se dice que para los anarquistas más importante que los fines en sí mismos, es decir, el logro de la sociedad comunista libertaria o anarquica, es el modo de vida como sus militantes llevan sus propias existencias día a día. ¿Por qué crees tú que varios colectivos libertarios, anarquistas, culturales, siguen recordando a la Claudia, al Daniel Menco, al Ale Lemón? porque son bueno, y así siguen así las cosas a la pati troncoso, a algún lado, porque son símbolos de alguna manera ellos son nosotros, puede ser cualquiera nosotros que cayera nos representan, la lucha de ese individuo es una lucha colectiva, entonces si tú no tenías ese referente se van diluyendo con más facilidad las cosas, o sea, tú decís vale, el loco se murió pero se murió por mí, o sea, si yo me muero no me muero por mí, no se acaba todo con mi muerte, algo continual, que son referentes simbólicos, que hay amor también, o sea, supone que lo que nos mueve a nosotros aparte del profundo odio es un profundo amor y ese amor es por mis compañeros, por los hermanos, ¿está bien? ¿Qué piensa usted de los jóvenes que siguen se siguen acordando de Claudia? Claro, eso es natural, seguramente que nosotros igual lo hicimos pero yo no logro dimensionar cómo se ha dado esto y es natural porque se transforma el fallecido en un líder en una persona que se atrevió o que luchó y que dio la vida termino Claudia mi carta muchos te seguiremos recordando muchos de mis compañeros te nombran te siguen te llevan a los sueños los sueños de una sociedad libertaria donde no no se nos niegue la posibilidad de ser felices hasta siempre Claudia hasta la victoria hasta la victoria muchacha ojos de papel ¿a dónde vas? quédate hasta el alba muchacha pequeños pies no corras más quédate hasta el alba sueño un sueño despacito entre mis manos hasta que por la ventana suba el sol muchacha piel de rayón no corras más tu tiempo es hoy y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te robaré un color y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te robaré un color muchacha voz de gorrión ¿a dónde vas? quédate hasta el día muchacha pecho y no hables más de tiza que te robaré un color que te robaré Gracias.